Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, montaña y gol Donde se ven las jugadas más lindas Playa, montaña y gol Ay, aquí estamos juntos los ticos y ticas Playa, montaña y gol Vamos para Brasil con nuestros futbolistas Playa, montaña y gol Es que los ticos jugamos lindo Y ahora más dirigidos por Pinto Jugando a fútbol tenemos instinto Original Distinto Soy de la tierra de café y el cacao Del azúcar y el banano exportao Donde Jamaica nunca ha ganao Donde el gringo se fue bien bailao Cuando vio como yo corro y la toco Se enteró que su dominio es poco Y me hizo falta si no me equivoco ¡Ja! Si no lo hace anoto Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, montaña y gol Donde se ven las jugadas más lindas Playa, montaña y gol Ay, aquí estamos juntos los ticos y ticas Playa, montaña y gol Vamos para Brasil con nuestros futbolistas Playa, montaña y gol Flora, fauna, mar y un gran sol País de mejor padre y guancho Amante de la selección de fútbol Yo celebro ese gol En mi tierra se vive feliz Pregúntele a Celso o a Brian Ruiz Pregúntele al pato, al chunche o a Solís ¿Qué prefieres tu país? En Guanacaste como suena la marimba Cuando Campbell hace una finta Llega Chiquibrenes y con todos me abrazo Pues Cristian Mora grita Me voy para el puerto en un puro fiestón Y sigo la fiesta allá por Limón Me voy pa' Palmares con la selección Brasil se formó el vacilón ¡Pregúntele al pato, al chunche o a Solís! Mi país se llama Costa Rica Donde tocamos la pelotica Y el sin dejera los mortifica Johnny Acosta también se la aplica Ay, ay, ay Si llega Jamaica le jugamos bien Si llegan los gringos le metemos tres Y si viene México tome también Aquí no la ven Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, montaña y gol Donde se ven las jugadas más lindas Playa, montaña y gol Ay, aquí estamos juntos los ticos y ticas Playa, montaña y gol Vamos para Brasil con nuestros futbolistas Playa, montaña y gol Espanyol, cállela, cállela, cállela Coloso, 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 coloso Coloso, 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 col- ¡Oh! Cantó la campaña, Don Tito Carpenter, con el medio del campo el juez, y fue empujado con todos y cada uno de los americanos, con su perfil trotas, para llegar a esto, para borrar tanto sufrimiento, que es el gol, que es el Brasil, que es el Brasil, que es el Brasil, Costa Rica, a esto, a esto. ¡Solo venga pa' que vea, papá!